¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de la bondad. ¿Saben lo que es la bondad? Bueno, es la forma en que se demuestra el amor por alguien. Son todas las cosas buenas que haces por los demás cuando no lo esperan e incluso cuando no se lo merecen. Es como la regla de oro de Jesús, tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti. La bondad es algo más que ser amable, es una acción sincera sin esperar nada a cambio. ¿Sabían que la bondad y el amor son tan poderosos que pueden causar un efecto dominó? Sí, si eres amable con alguien, esa persona se alegrará y luego será amable con otra y toda esa amabilidad volverá a ti de una forma u otra. Es por eso que la bondad es la medicina más eficaz que existe. ¿Saben? No, no debemos ser amables solo con nuestros amigos, también con todo el mundo, con los que conocemos e inclusive con nuestros enemigos. Hace mucho tiempo un abogado le preguntó a Jesús con quién debía ser el bondadoso y para responderle Jesús le contó una historia real, la famosa historia del buen samaritano. Dejemos que los que participaron en esta historia nos las cuenten. Hola niños, en este momento no me veo muy bien. Todavía me estoy recuperando, verán. Hace unos días iba caminando de Jerusalén a Jericó cuando de repente unos hombres salieron y me asaltaron. Me golpearon y me quitaron la ropa. Me quitaron el dinero y todo lo que tenía y se fueron. Yo, yo, yo no recuerdo nada más. Lo único que sé es que cuando me desperté estaba en una posada y el posadero me estaba cuidando. Me dijo que alguien me había subido a su burro y me había traído hasta aquí. Sí, sí, es verdad. El hombre era un samaritano. Él vio a nuestro amigo tirado en el camino como muerto e inmediatamente corrió a ver si estaba bien. Afortunadamente todavía respiraba. Tenía muchas heridas y mayugaduras por todo el cuerpo, así que el samaritano le limpió las heridas con vino y las protegió de la infección con aceite. También le dio de beber y lo cubrió con su manto. Luego lo trajo con mucho cuidado a mi posada. El samaritano no solo me pagó por su estadía aquí mientras se recupera, sino que también me pagó por adelantado por si necesitaba algo más. Ese hombre fue tan amable. Lo que hizo el buen samaritano fue una gran obra de bondad. El viaje entre Jerusalén y Jerico no era una caminata muy larga. Duraba alrededor de un día de viaje y la mayor parte del camino era cuesta abajo a través de un cañón, un lugar donde los ladrones se escondían y atacaban a los viajeros que pasaban por allí. El hombre golpeado era un levita y tenía la esperanza de que alguna persona bondadosa viniera pronto a ayudarle. Aunque algunas personas pasaron, solo un samaritano se detuvo y ayudó a este pobre hombre. Entre los que pasaron había un sacerdote y un levita. Escuchemos lo que tienen que decir. Bueno, sí soy un sacerdote. Y sí, vi a un hombre tirado al lado del camino. Sinceramente no quise revisarlo porque si estaba muerto, de todos modos no me es permitido tocar un cadáver. Y si estaba vivo, no podría saber si era judío o samaritano. Yo no quería contaminarme ayudando a un pagano o un samaritano. De ninguna manera, no. Yo nunca podría ayudar a un samaritano. Así que crucé al otro lado del camino y seguí hacia adelante. Pero estoy muy feliz de haber podido servir los últimos días en el templo de Dios. Ya sabes, nosotros como sacerdotes fuimos llamados a servir. Me siento muy honrado por ello. Sí, sí. Yo vi al herido en el camino de Jericó y me acerqué a observarlo. Es cierto, es cierto. Es mi deber cómo le evita ayudar y en realidad desearía no haberme metido nunca por ese camino. Sé que debería haberle ayudado, pero el hombre parecía tan herido y probablemente iba a morir de todos modos. Yo estaba tratando de pensar en Dios y eso no era asunto mío. Así que simplemente crucé al otro lado del camino y seguí adelante. ¿Qué opinas del sacerdote y el levita? Increíble, ¿verdad? La verdadera religión no consiste solo en orar o ir a la iglesia, sino en servir y hacer actos de bondad a los demás, indiferentemente de su país, raza, cultura o religión. Los sacerdotes y levitas, según la ley de Moisés, debían tener compasión del pueblo como representantes de Dios y de esa manera podían enseñarle a los demás el amor de Dios por ellos. Pero ambos mostraron una indiferente frialdad de corazón por el dolor ajeno. Los samaritanos, en cambio, eran odiados por los judíos porque no eran el pueblo de Dios. Pero este samaritano de la historia arriesgó su propia vida y mostró más bondad y amor que los líderes del pueblo de Dios. La historia del buen samaritano es realmente una representación de lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros hemos sido golpeados, magullados, robados y arruinados por Satanás y abandonados sin esperanza para que muriéramos. Pero Jesús se compadeció de nuestra condición y dejó el cielo y bajó a este mundo a rescatarnos. La sangre que derramó en la cruz nos limpia de nuestros pecados. El aceite que nos da es el Espíritu Santo y Jesús nos cubre con su propio manto de justicia. Nos lleva a la iglesia como un lugar seguro para que permanezcamos mientras esperamos su regreso. La Biblia es el pan que nos alimenta y nos ayuda a crecer para ser como Él. Así que cuando amamos como Jesús ama, entonces otros lo encontrarán también. Oye, tengo una idea. Quiero retarte a que muestres bondad con tu hermanito o hermanita. O a quien veas que necesita ayuda en esta semana y verás lo que pasa. Comparte tu experiencia con la clase o con tu familia la próxima semana. ¡Que Dios te bendiga! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! 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 ¡Hasta la vista